Amapola Amapola Será siempre mi alma, tuya sola Yo te quiero, amada niña mía Igual que ama la flor, la luz del día Amapola, lindísima Amapola No seas tan ingrata y amame Amapola, amapola ¿Cómo puedes tú vivir tan sola? Amapola 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 Y te he prometido a Napoli de no dejarme más. Y dices, partiré mañana, pero volveré porque el corazón es miércico, seppur lontano, per sempre l'hai legato a ti. A Napoli, paese di canti e fiori, la música, ricorda i tuoi baci d'amor. Ci sposeremo a Napoli, cuando el mundo un poco ci habrá, porque la mi felicidad, yo la he encontrado a Napoli. A Napoli, paese di canti e fiori,